¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya horquilla de mierda! ¡Veo que me salga bien! ¡Vaya horquilla de mierda! ¡Vaya horquilla de mierda! ¡Vaya horquilla de mierda! ¡No se ve! Bueno, no se ve... ¡Á! ¡Piedrucas! ¡Piedrugas! Lo pido a la gente que me sanciona. ¡Uy! Ya me ha salido del tiempo y ya me he desconcentrado, macho. Sí, voy a ir al segundo peor que el primero. Levanta, hacia derecha, 5, se cierra, 3, 30. Izquierda, 4, corta, 50. Ok, go. Izquierda, 6, tarde, con rasante pequeña, no cortar. Hacia derecha, levanta, 100. Levanta. Levanta. A derecha, levanta, 30. Izquierda, 4, corta, 50. Cuidado, derecha, 5, larga, se cierra, 40. Escuadra izquierda, mediana, 30. Derecha, 1, por dentro, 50. Cuántas escuadras. ¡Garandilla! A derecha, levanta, muy larga, 60. Levanta, izquierda, 6, con rasante. Hacia horquilla derecha ya. 60. He perdido un segundo. Horquilla izquierda. Hacia derecha, levanta, 100. Yo también. Antes iba a 2, ahora voy a 3. Levanta, izquierda, 6, corta, 40. Horquilla derecha, tarde, 40. Joder. A derecha, levanta, 50. Levanta, izquierda, 6, corta, 40. Espera, que me está diciendo levanta y me voy a ir a foca. Qué claro, pues. Izquierda, 6, por dentro, 40. Izquierda, 6, levanta, 60. Qué mal hago las chicanes esas. Tampoco quiero recortar porque me sancionan. Para izquierda, 4, hacia izquierda, 3. Larga, se cierra, no cortar. Hacia derecha, 1. Larga, se cierra, se estrecha. Hacia izquierda, 3, se abre. Se estrecha más, se estrecha más. Ay, que me caigo. Derecha, 6, con rasante, 50. Izquierda, 6, corta, 40. A derecha, levanta, frena. Para izquierda, 6, corta, 60. Ya me ha dicho directamente frena. Ya no me ha dicho levanta. Hacia derecha, 4. Pasa cruce, 30. Pasa cruce, qué cruce. Ahora, han ido a 7 segundos ya. Para derecha, levanta. Para izquierda, 4. Larga. Se abre, 5. 50. Izquierda, 4, corta. Para derecha, 6. 50. Ha dicho corta. Giro a horquilla, derecha. 40. Izquierda, 4. Toma, la señal a tomar por saco. Se cierra, 2, 30. Escuadra, derecha, mediana. 30. Horquilla, abierta, izquierda. Hacia escuadra, derecha. Uy. Hacia derecha, 6. Hacia izquierda, 4. 50. Derecha, 2. Se abre, 100. Giro a derecha, 1. Hacia izquierda, 6. Mediana, cuidado. Se cierra, 1. Por dentro, hacia derecha, 5. 40. Derecha, 4. Hacia derecha, 6. Izquierda, 6. Levanta, 70. Por el 8 segundos, cada vez pierdo más. Mediana, se cierra. 90. Voy perdiendo tiempo, poco a poco. Izquierda, derecha, 40. En valla. Izquierda, derecha, izquierda. En valla. Izquierda, 4. Corta, 40. Derecha, 3. Para escuadra, izquierda, corta. 40. Izquierda, 3. Bueno, no me... Ahora llego yo a lo de la valla. Es que no le estés... A ver... Izquierda, 1. 40. Oh, una horquilla en mitad de la nada. Oye, oye, oye. Izquierda, 5. Corta, 80. Horquilla abierta, derecha, tarde. 80. A ver si me va a caer ahora. A derecha, levanta, 70. Izquierda, 2. Se abre, 70. Izquierda, 6. 50. Izquierda, 6. Con rasante. Por dentro. Levanta, 50. Escuadra, derecha. Toma, botaco. Ha ido. Izquierda, 2. 30. Me caíto. 12 segundos. Joder. Horquilla muy cerrada, izquierda. El que va primero, los cabos, los cabos. Se cierra, 1. Hacia escuadra, izquierda. 30. Derecha, 5. 40. Frena, rasante. Derecha, 3. Ya, 120. Derecha, 3. Por dentro. 30. Izquierda, 3. Corta. Para derecha, 2. Pronto. Para izquierda, 2. Pronto. 40. Izquierda, 5. Hacia horquilla abierta, derecha. 50. Fotógrafo aquí. En plena horquilla. Para derecha, levanta. Hacia izquierda, 3. Corta. Para derecha, levanta. 50. Izquierda, 1. Tarde, se cierra. Hacia horquilla, derecha. Se abre. 30. Ahora llego yo al fotógrafo ese que dices tú. Pues ya recortado. Creo que ya se ha cortado. Tarde, se cierra. Hacia escuadra, derecha, pronto. 70. Izquierda, 3. Se cierra. Hacia derecha, 1. Corta. 80. 19 segundos ya, me saca el primero. A mí me pone menos salvo. Larga, se cierra. Pues ahora salió entonces en verde. Sí, voy en verde. A la izquierda, 6. 50. Izquierda, 2. 50. Derecha, 1. Se cierra. Giro a escuadra, derecha. Hacia izquierda, 5. 30. ¡Hostia! Derecha, 1. Tarde, mediana. 50. ¿Qué dirás? Izquierda, 5. ¿Qué dirás? Para derecha, levanta. 40. Izquierda, 3. Larga, se cierra. Para escuadra, derecha. 60. A derecha, levanta. 50. Izquierda, 6. Levanta. 50. Izquierda, 2. Por dentro. Hacia derecha, 3. Se cierra. 70. Joder. Izquierda, 2. Se cierra, 1. Para derecha, levanta. 50. Cuenta. A izquierda, levanta con rasante. 30. Frena. Derecha, 6. Izquierda, 6. Para derecha, levanta. Hacia izquierda, 2. Corta. 30. ¡Cuidado, piedra! Derecha, 2. Larga. 30 segundos. Derecha, 4. Para izquierda, corta. Para izquierda, 5. Mediana. Hacia derecha, 4. Para escuadra, izquierda, corta. Hacia derecha, 2. Se cierra. Pero espera que me caigo todavía. Uf. Hacia izquierda, 3. 30. Derecha, 1. Hacia rasante. Para izquierda, levanta. 110. Levanta. Derecha, 5. Corta. Para izquierda, 1. Se cierra. 60. Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo. Uy. Derecha, 1. Corta, 40. Meta. Paramos. Ahora me diga. Casi me caigo al llegar a la meta. Ten cuidado. Un tiempo de 10 minutos. 7,5. Estoy seguro que me caigo. Ah, si le trae a la AVE o tu coche. Estoy aquí. Ahí, ahí, ahí. Es donde casi me caigo yo. Creo que de ahí. Sí, sí, sí. Y luego me he ido al fondo, a la derecha, en vez de a la izquierda, que estaban los hombres. Mira, segundo, ¿no? Ah, pues no sé. A ver, continuar. Joder, pues entonces, y esquiva, no me decía que me sacara tanto tiempo. 26 segundos me ha sacado. Joder. Joder, el tercero a 49. Todo lo puedo estropear. Esperando etapa siguiente. Ah, daños leves en chapa, solo ponía. conditionalo cada día. Por favor. Avis, allá. A ver. Ah. No. 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 ¡Gracias!